Las 7 mejores misiones de GTA San Andreas, bueno, cabe aclarar que este top es hecho absolutamente por mi, y todo está basado a mi opinión personal, y se podría decir que si es un top, de todos modos si ustedes no están de acuerdo con mi top, ustedes pueden decirme en los comentarios cuales son sus tops de misiones y así yo poder leerlos, o también para ver si coincidimos, pero bueno, de antemano no olviden dejar su real like y suscribirse xd, ahora si, sin mas relleno vayamos a la misión top numero 7. Smile Town Bank, para mi es una de las mejores misiones si entra en el top 7, ya que a pesar de ser irrelevante en la historia la manera de jugabilidad que tiene y algunos otros aspectos como las cinemáticas, hacen que esta misión me guste mucho, nos agarramos a disparos contra la policía del campo, además hay una persecución que en lo personal a mi me encanta, ya que Catalina en una moto y CJ en la otra moto, y tenemos que seguirlo durante un rato hasta que Catalina cae, y eso es lo malo ya que la persecución no dura casi nada, porque luego la recogemos y la llevamos a casa xd, esa es la razón por la cual esta misión tiene el top 7. Esto guay, esta misión va top 6, la razón es porque dura poco, además no tenemos que hacer casi nada, lo que haremos será subir al avión, cosa que es un poco divertido y al principio difícil, luego la cinemática cuando se cae la moto hacia el vacío, yo creo que eso hace que la misión sea más divertida, luego de eso tenemos que dar de baja a unos mafiosos y por último, explotamos el avión y nos tiramos al vacío en paracaídas mientras vemos la cinemática de como explota el avión, en lo personal a mi me gusta la misión por las cinemáticas y es mi top 6. The Green sabré, para mi esta misión ocupa el top número 5, ya se que muchos no estarán de acuerdo, pero en lo personal aparte de descubrir que Smokey y Raider nos traicionan, no hay nada más que sea divertido, porque la misión se trata de disparos contra otra banda y luego vemos como su E.E.T. está herido, y luego nos dejan con 3 minutos de cinemática donde solo hay diálogo, mientras ellos están parados ahí, yo creo que hubiera sido mejor si en vez de estar ahí estacionados, hubieran ido por la carretera mientras hablan, pero no sé, díganme ustedes xd. Test Drive, a mi parecer esta misión ocupa el puesto número 4 en este top, sobre todo por esta parte. Bueno, no solo eso xd, pero me gusta mucho por como dialogan Cesar y CJ, además también hay más cosas divertidas, porque asaltamos una casa de coches, a pesar de no ser importante para la historia, me gusta mucho, porque al igual que la primera misión que les dije, en este caso tenemos que perseguir a Cesar, y esta vez si es por más tiempo, también tenemos Nitro para usar y UF, es épica es la misión, mejor vayamos a ver la siguiente porque me estoy emocionando. Black Project, esta misión se trata de ir al área 69 y robar el Headpack, pero a mi parecer está en el top 3 de las mejores misiones, uno porque hay muchos militares y tenemos que entrar a un lugar prohibido para las personas, es la única vez que dan uso a ese lugar, luego también tenemos que entrar a la parte interna y buscar la tarjeta para entrar a la otra zona donde en la parte más baja, encontraremos el proyecto secreto, aunque me hubiera gustado que cuando nos vamos en el Headpack, se hubiera dado uso del helicóptero de guerra que es el cargo bo, pero eso ya hablaremos en otro tema, así que vayamos a ver la siguiente misión. Breaking the Bend Calígula, la famosa misión de asaltar el Casino Calígula, lo que me gusta de esta misión son muchas cosas, ya que misiones antes nos piden que robemos motos, nos hacen conseguir una tarjeta electrónica, también tenemos que buscar un furgón blindado y varias cosas más, así que la historia y el cómo fue construida esta misión, hacen que tenga este top, además también hay cruce de balas, mientras estamos con la gente de Woocie, el señor de limpieza y cero, yo creo que ustedes también deben estar de acuerdo de que esta es una de las mejores misiones. Reuniting the families, creo que ya no hay nada de que hablar sobre esta misión, es todo épico, al inicio la cinemática con todos los grove, luego tenemos que ir al motel Jefferson después de una larga charla que no aburre y entra la policía, todo épico mientras Smokey y Raider nos dejan, nosotros entramos a por su EEP y ahora un helicóptero de la policía nos persigue, lo destruimos y ahora no tenemos a donde ir XD, hasta que aparece Smokey y Raider, ahora ellos manejan y nosotros disparamos con una AK, lo que hace más bella a esta misión, esta la cinemática final. Toda una obra de arte, por eso y muchas cosas más, es la mejor misión del juego. Y bueno, ese fue mi top final, de las mejores misiones, ustedes están de acuerdo conmigo o que? Si no lo están, no olviden que en los comentarios pueden dejarme su propio top, espero que les guste el vídeo, no olviden que pueden dejar su like y suscribirse, por cierto también pueden unirse a ser miembros del canal, para que vean los vídeos entre 1 a 2 días antes de que sea publicado para todos XD, pero bueno, nos vemos en un próximo vídeo, chao.